Los índices de criminalidad se han incrementado de forma notable en todos los delitos relacionados con la inmigración irregular. La trata de seres humanos supone un entramado difícil de afrontar que conocen bien los expertos en este asunto de la Policía Nacional. Hoy ha contado a los alumnos del Grado en Criminología de la UCAM las claves para afrontar cualquier incidente crítico. El incidente crítico no tiene por qué ser solamente terrorismo. Bueno, asistimos en Estados Unidos, por desgracia, a hechos que son habituales, donde en un centro como este, con muchas personas, puede ocurrir una situación, una persona que pueda tomar a un rehén o que pueda adoptar una actitud violenta y cómo hay que comportarse en esa situación crítica. Son asuntos que deben conocer en profundidad estos alumnos. Se trata de formación básica para abordar este tipo de conflictos. Por acercar la realidad criminal al espacio docente, donde además creo que en el grado de Criminología es uno de los más interesados en conocer esto, por cuanto además se pueden abrir muchos ámbitos en los que posteriormente podrían desarrollar su actividad los alumnos de hoy de Criminología. Entre esos ámbitos, las estafas en el juego online y los robos, que por cierto recuerdan desde Policía Nacional, aumentan durante estas fechas. En una situación de crisis económica y ahora en estas fechas que estamos próximos a actividades comerciales como el Big Friday, la Navidad, pues evidentemente habrá un repunte de delitos contra el patrimonio, pero en Murcia y en el resto de ciudades de España. Conocimientos fundamentales para contribuir a fomentar la seguridad ciudadana. ¿Cuál es eso en la que se sustenta lo que es la institución?